el asadero buenas tardes a todos ustedes por aquí saludándolos aquí estoy con mis camales este ahora si pues este video se trata y pues no estamos peleados de eso se trata fuimos timbados timbados empaucados porque la verdad este pues mucha gente si se la creyó ayer que hicimos el video que subimos el video allí que que pues que estábamos peleados allí que José Torres salió mal con sus hermanos la razón que hicimos este video allí en tiktok este la razón de que en tiktok siempre se están burlando siempre quieren hacer que José Torres se volteó en su camioneta que José Torres le dio toques al balco que José Torres le pegó a la teacara y que José Torres se peleó con sacan de todo eso es verdad lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde te dije pues así como ellos echan mentiras y así como ellos andan haciendo esas cosas pues les voy a dar un video de su propio chocolate lo que ellos planean lo que ellos hacen si me entiendes entonces siempre que ellos andan haciendo así sus cosas yo también yo también ahí de vez en cuando les voy a hacer un videito así también para que para que pues ya ven la gente como es son muy mitos inventan de todo y pues quieren hacer quieren hacerlo salir mal a uno y que yo me mire mal con toda la gente pero ya aquí estamos bien ahí está Juanillo aquí andamos al cien este es pura mentira eso no es cierto que es mentiroso y yo sé que nos criticaron ahí mire varios comentarios que están bien gordos tus hermanos que tú también ya ponte a hacer ejercicio miren esa gente que nos dice que estamos gordos y que ya nos pongamos a hacer ejercicio yo creo que cada quien su vida si él quiere engordar y él quiere comer yo prefiero que este hacía como andaba antes antes estaba el puro hueso bien flaco flaco y está mejor así entonces si Chumala no quiere ponerse a hacer ejercicio o él quiere comer pues yo juego tomos a él cada quien en su vida esos que critican no que está gordo ni modo que tú no tengas defectos mija no estoy gordo estoy lleno de amor o mijo si me entiendes si nos vamos a poner a criticar yo te dijera sabes que agarra un pedazo de papel y echa el agüita mija límpiate bien o mijo si me entiendes porque tú estás criticando a alguien que él también pues nomás porque no te contestan ellos ellos no les gusta nada ahí pero pero si si todos nos pusiéramos a cuidar nuestros errores cuántos cuántos errores crees que le saliera a cada persona cuántos errores crees entonces pues si él está gordito él está gordito y pues yo también así que tiene no pasa nada que agarran carne que agarran de dónde para que haya dónde agarrar y eso es lo que miren a veces yo me veo mal porque yo les contesto pues a veces pero yo también les contesto para que sigan ahí contestando y entre más contesten y más peleen el video se levanta más si me entienden no entiendo nada o que ayer el video que dice no que que José Torres sube puros videos feos y que esto es todo es parte del show todo es parte del show hay que saber trabajar las páginas así se trabaja hay que saber ya acá personalmente acá ya hablando bien seriamente la cosa soy otra persona o sea soy el mismo pero ya acá ya hasta hacer la cosa aquí en las redes pues ya es puro puro show ¿qué es lo que sube la gente hoy en día? ¿qué es lo que sube la gente hoy en día? suben puras cosas y según me dicen que yo que subo pura que no sé qué que ellos que suben y luego me comentan un comentario y me critican que no sirvo para cantar que no sirvo para esto que esto y aquello y aquello y que soy un amigo que no sabe qué ¿qué eres tú al que estás comentando? al instante que tú comentas y criticas y estás faltándole respeto a alguien ¿qué eres tú? que te valga verga loco ¿estás peor? ¿estás peor que esa persona? porque si tú fueras una persona dijeras Dios te bendiga mi hijo que te vaya bien o no me gusta como cantas pero Dios te bendiga le estás haciendo la lucha o no me gusta la persona que eres pero Dios te bendiga que te vaya bien en tu vida eso sí está chido y yo voy a aceptar porque si hay mucha gente sin eso pero la mayoría no la mayoría sí va a aceptar porque no a todos uno le gusta no a todos les vamos a gustar es como lo hemos hablado en otros videos los partidos del América y el Cruz Azul los del América no le van al Cruz Azul ni los del Cruz Azul le van al América y dale con eso entonces hay varios youtubers hay varios cantantes entre ellos y yo no les voy a gustar a todo el mundo ni tampoco soy el mejor youtuber ni nada pero así con mis ocurrencias y con mis ideas y con mis videos sencillitos pues las estoy haciendo me va bien y pues yo creo que es valible es pasable y se vale que a todos nos vaya bien y si tú no quieres que te critiquen y si tú no quieres ser la burla de nadie y si tú no quieres ganar billete pues no hagas nada ahí quédate sentado y si yo hago estos videos y me expongo a que me critiquen tengo que aguantarme entonces te llevas y no te aguantas ¿verdad? pero si me llega el billete pues me lo dejo pues es para mí es para mí pero obvio me están criticando y todo tengo que aguantarme y y mucha gente piensa que cuando me critican ya estoy estoy llorando porque me están criticando me duele la cabeza de tanto que me critican piensan que así está pues se torre piensan que así está José Torres que ni duerme que cómo va a estar el pobre y que cómo le hace viendo todos los comentarios que yo viendo los comentarios y nos la pasamos ocupados bien bravo haciendo videos mira vino mi prima y vino su señor ¿qué están haciendo ahorita? ahorita un pozolito un pozolito era para que engorde más juanero para que engorde bonitos y gorditos muchachos pero te van a criticar que tienen una vida y no me la paso criticando a nadie y el que te critica no va a comer pozolito ahorita no 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 a lo mejor ese que te critica todavía está está lo doble a lo mejor no va a tener para pozolito no 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 o si no tiene ese defecto él va a tener otro sí pero y peor que ese si o no si si no está gordo si te critica va a estar orejón mira si no está gordo está flaco si no está flaco está narizón y también si estuviera flaco también criticara en este mundo todos todos tenemos defectos todos no hay ni una persona perfecta en este mundo ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca vale nadie y por eso les digo mira nosotros pues nosotros hacemos estos videitos hombre está bien aunque estén feos los videitos aunque aunque sea algo mal que hagamos como nos están mirando nos están mirando y ahorita y ahí comentan no que no sirven tus videos que cantas feo no que tiene pero la cosa es que miren los videos y que estés ahí comentando y yo por eso a veces hago al drede las cosas a veces lo hago al drede para qué para que comentes y me critiques y qué tiene si tú quieres hacerme mal ver mal ante el mundo y decirle a la gente que soy mala persona y que les caigo bien yo les digo exactamente que es por parte del show eso yo no soy mala persona porque si fuera mala persona no hubiera ya haciéndole maldades a la gente nomás ando aquí en la casa grabando mis videos ya con subir mis videitos y por ser una persona que sube sus verdades y que no esconde sus errores eso no es ser malo eso es parte del show estamos haciendo videos al natural yo si si me consideran artista o cantante yo no voy a esconder mis defectos ni nada yo soy como soy al natural y aquí estamos y no me voy a ir a poner ahorita un camisón de esas de dos mil tres mil dólares ahorita nomás para salir en este video ay déjame déjame peino y déjame déjame pongo la mejor ropa no al natural como andamos ahorita lo que salga si yo traigo esta ropa pues así va a salir en el video yo no voy a ir a maquillarme ni a pintarme ni a ponerme el mejor vestuario a lo que salga si hacemos los videos ir a en puro show ir a la casa ir a en puras changletas para que veas porque son al natural eso debería de gustarles a todos esos deberían de aplaudirlo que es al natural somos naturales somos nosotros soy yo somos nosotros no somos no queremos ser otra persona ni aparentar que somos más que alguien esperemos que nos entiendan y les ofrezco una disculpa nuevamente a todos los que se creyeron ahí el billeto que hicimos y los que no pues gracias y felicidades y es parte del show el asadero